Los asesinatos de pilotos de buses urbanos y extraurbanos se ha convertido en una constante. De esta manera aumenta el número de viudas y de hijos sin padres. Las víctimas caen cada día a manos de los sicarios que exigen el pago de la extorsión. La gran pregunta que nos hacemos es si las autoridades tienen planes para frenar estos hechos o si simplemente están sin poder de reacción. La respuesta, por supuesto, está en el diario accionar de los asesinos que utilizan motos para convertirse en casi los dueños de las calles. Estos hechos tienen ya varios años de estar ocurriendo y tan solo demuestran que las autoridades son incapaces de poner fin a estos lamentables hechos. Gracias por ver el video.